En este escenario de De Parque en Parque por MC Productions le presento a la nueva joya musical de MC Productions Ellos son... Catracho Boys! Catracho Boys! This is Catracho Boys! Buenas noches San Pedro Sula We're going out of this shit Vamos a romper MC Productions en la casa ¿Dónde están los que la están pasando bien? Qué buena está la fiesta Qué linda está esta fiesta Qué rico Qué buena está la fiesta Todo el mundo está bien loco con ucar y cerveza Que te quiere mucho Dice... Hey! Esto va a ser como un carnaval Suba la mano que va a comenzar Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Nos vamos a tirar Y la playa siempre sale el rey De mucha chaqueta buena Lo están moviendo así Que bueno está esa morena Que tenga escena Que tenga escena De mucha chaqueta buena Lo están moviendo así Que bueno está esa morena Que tenga escena Que tenga escena Digo que el desacato ya comenzó Las mujeres mojadas gozándolo Lo manejo que abierto está en el peón Esto se prendió, esto se prendió Si tú quieres puedes intentarlo La cintura y arriba la mano Esto será hasta el otro verano Suba la mano, suba la mano Oh, qué buena está la fiesta Oh, qué buena está la fiesta Todo el mundo está bien loco Con buca y cerveza Con buca y cerveza